Esto es lo más importante del mes de agosto, Alexa hace historia en Tokio 2020, Aremi Fuentes gana la medalla de bronce y Messi se va del Barcelona. Día 1, Aremi Fuentes gana presea, la Chiapaneca da a México su tercera presea de bronce en Tokio 2020, tras levantar 245 kilogramos totales, 108 en arranque, 137 en envión, en la categoría de 76 kilogramos en alterofilia. Felicidades y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce, ya son tres y esperamos más, vamos a cosechar yo creo, lo deseo y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México para tener más medallas, todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba. Nueva derrota ante Estados Unidos, por segunda final consecutiva, la selección de Estados Unidos supera a México, ahora en el duelo por el título de la Copa Oro, la cual se perdió 1-0. Alexa hace historia, la gimnasta mexicana Alexa Moreno consigue un histórico cuarto puesto en la final de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Día 2, oro compartido en los Olímpicos, en un hecho insólito en la máxima justa, los saltadores de altura, Mutaz Esa, Barzim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia tuvieron el mismo registro y compartieron la presea de oro. Día 6, el tricolor gana el bronce en Tokio 2020, la selección mexicana derrota al anfitrión Japón 3-1 para colgarse la medalla de bronce en el torneo de fútbol. Día 8, Lionel Messi se va del Barcelona. Entre lágrimas, el argentino le dice adiós al fútbol catalán que no pudo renovarle el contrato. Su destino sería el Paris Saint-Germain de Francia. Día 23, inauguran los Juegos Paralímpicos. Bajo estrictas medidas de seguridad y sanidad, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 fueron inaugurados. Día 25, la Major League Soccer derrota a la Liga MX. Las estrellas de la Major League Soccer se imponen 3-2 a las de la Liga MX en la tanda de penaltis en juego disputado en Las Vegas. Jesús Ramírez se va de los Pumas. Después de un pésimo semestre y de contrataciones de poca monta, Jesús Ramírez renuncia a la dirección deportiva de los felinos. Su lugar lo toma Miguel Mejía Barón. Día 28, Gran Oro, Mexicano. Amalia Pérez consigue su cuarto título paralímpico de forma consecutiva al imponerse en la categoría de menos de 61 kilogramos en el powerlifting al levantar 131 kilogramos. Gracias. Gracias.